¿Qué es la mujer perfecta? Yo miro el amor que tiene y pues nada, que Dios los bendiga y que el amor es pura para toda la vida. Yo recuerdo de Erika, la primera vez que lo conocí, tiene como 7 años. Y de ese tiempo, pues lo ha mirado que se creció una niña, una señorita, pues ya una mujer. Bien bella y es buena, buena niña ella. Y que más Erika, pues te quiero decir que desilidades en esta noche, esta es noche de ustedes. Y que Dios te trae una bendición muy poderosa que todos los deseos vienen de los cielos. Hoy empieza el fresco de nuestras vidas. Hoy cumplimos la meta que nos propusimos el día que empezamos a ser novios. Hoy se cumple una, vienen muchas más. Yo sé que vamos a recuperar, vamos a estar muy felices y vamos a tener una familia muy bonita. Yo sé que si tú y yo le echamos ganas, vamos a salir adelante de nuestra vida. Porque así como tú me amas, yo te amo a ti y nos vamos a seguir amando por toda nuestra vida. Amo mi vida y te voy a hacer muy feliz con mi esposa. Amo mi vida y te voy a hacer muy feliz con mi esposa. Yo, Brandon. Te acepto, te acepto a ti, Erika, como mi esposa. Yo, Erika, te acepto a ti, Brandon, como mi esposo. Y prometo serte fiel. En las alegrías. Y en la esperanza. En la salud. Y en la enfermedad. Y amarte. Y respetarte. Todos los deseos vienen. Ahí va mi amigo Brandon. ¿Qué puedo decir de Brandon? Pues Brandon, no puedo decir nada más. Brandon es un muchacho bien maduro. Bien trabajador. Bien inteligente. Y pues, eres la persona perfecta para él. Y nada más quiero decir, Brandon, te queremos mucho. Y bienvenido a la familia. Te quiero mucho para cualquier cosa. El día yo, como consejo, ayuda, aquí estamos. ¿Ok? Y pues, felicidades. Te quiero mucho. El día yo, como siempre. Te quiero mucho la familia. Te quiero mucho. Te quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!